Dida es un modelo de visita domiciliaria avanzada pensado para profesionales de la salud. Este modelo está formado por una aplicación donde se reúne información vital de cada familia visitada, donde se personalizan contenidos educativos para sus integrantes y es compatible con todos los sistemas de gestión pública en Chile. Solamente es necesario el root y una clave personalizada para que cada profesional pueda acceder al sistema. Vida está disponible para organismos gubernamentales, municipalidades y fundaciones. Es tiempo de mejorar tanto la vida del cuidador como de quien es cuidado. Esto es vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.